A veces sueño con tu alegría, mi melodía A veces sueño del aire que no cae ¿Qué es lo que iba a decirte? A veces sueño con tu alegría, mi melodía En esa noche que escribo sobre techo Lo que quiero decirte amor Es que he sido tan feliz contigo Tal vez porque esta noche no vaya a ser lo que se dice Una noche inolvidable No por ti la culpa es mía por fingir que todo me da risa Y que la culpa es de la prisa o es del frío Pero vamos, que yo sé que es culpa mía Que curioso es el silencio No sé qué es lo que es pero hay algo en nuestras vidas En esta noche yo enloquecería Si al amanecer te fuera sin haberte dicho Yo he sido tan feliz contigo A ver si sueña con tu alegría, mi melodía A ver si sueño y te agarra que no caemos Que ese sueño me apague el sol Si yo no he sido tan feliz contigo No puedo hacer que traiga la noche media luna fría No puedo fingir que no te he visto No puedo fingir que no te he visto No puedo fingir que no te he visto Pensar que yo no soy lo que querías Pensar que yo no soy lo que querías Pero con todo te lo digo Que he sido tan feliz contigo He sido tan feliz contigo He sido tan feliz No puedo fingir que no caemos A ver si sueña mi sueño amor A ver si sueño que no amanece Que nos perdemos Y un firmamento de estrella me da el aliento Que lo oiga el mundo y lo escuche Dios Yo he sido tan feliz contigo Yo he sido tan feliz contigo No quedo llego Yo espero que me quise